Dirigida por David Leach, mejor conocido por Deadpool 2, pero quien por muchos años fue el doble de riesgo de Brad Pitt. Cuando digo muchos años estoy hablando de The Fight Club, basada en un libreto escrito por Zach Olkiewicz, que a su vez es una adaptación de la novela japonesa Maria Beetle, escrita por Kotaro Isaka. Tenemos Bullet Train, un film en donde 5 asesinos abordan un tren en Japón, cada uno con una misión, pero mientras va desarrollándose la historia se van dando cuenta que tienen un destino en común. Y como soy boricua la gente va a querer que yo hable y critique la actuación de Bad Bunny, y eso va a pasar, pero más adelante. Vamos a hablar de cine primero. Esta película es una de las más entretenidas que yo he visto este año. No es una de las mejores necesariamente, pero sí extremadamente entretenida. Tiene acción con coreografía excelente, como que es dirigida por un Stone Man o ex Stone Man. Tiene comedia excelente y visualmente es preciosa. Esto es como un buen cover de una canción de rock hecha por un cantante de pop. Algo así yo la sentí. En donde sí, es algo que ya hemos visto. Hemos visto otras historias desarrolladas en trenes, o hemos visto historias con este estilo frenético, que no para, un ritmo narrativo acelerado, que nunca pierde su momentum y se sobretiende un poquito más de lo necesario, bastante más de lo necesario. Pero eso no significa que tenga un mal ritmo narrativo. El problema es que la película dura dos horas, cuando probablemente debió durar una hora treinta, una hora cuarenta. Muchas personas lo van a comparar con los filmes de Tarantino, por la violencia y de ritmo frenético. Pero en realidad es algo más al estilo Guy Ritchie a lo de Snatch. De hecho, ¿dónde está Snatch? Si no has visto Snatch, véanla, una de mis favoritas. También siendo una película de elenco, en donde uno de los personajes principales es Brad Pitt. Y hablando del elenco, pues el ya mencionado Brad Pitt es el pseudo protagonista. Ciertamente su personaje quizás es el más prominente de la historia, pero para mi sorpresa, un filme que está bien balanceado en el tiempo de pantalla de cada personaje. Los personajes que importan están el suficiente tiempo en pantalla, como para que te importen a ti, no solamente la historia, sino a uno como público. Pues Brad Pitt hace de Ladybug, este tipo que es un asesino que no quiere matar, que no quiere usar armas, y para él él tiene mala suerte. ¿Por qué? Porque a pesar de que todas sus misiones han sido un éxito, siempre termina gente muriendo accidentalmente. Por otro lado, tenemos a Joey King, que hace de The Princess. Esta muchacha que tiene una agenda, y como su personaje se llama The Princess, quiero ver la película The Princess protagonizada por ella, que se encuentra en Hulu, pero voy a ver primero Rey. La sorpresa para mí fueron los personajes de Brian Terry Henry y Aaron Taylor Johnson. ¿Es pronunciado Aaron? ¡Hijo de la mierda! Estos personajes son conocidos como los gemelos, y sus nombres son limón y mandarina. Y al principio parece que van a ser este tipo de personajes, que van a ser anoint, pero I love them. La química de ellos dos, las improvisaciones que tienen, cómo su trama se va desarrollando, y a pesar de que ambos son unos psicópatas, tú notas el cariño que se tiene el uno con el otro. Y al final, cuando pasan ciertas cosas, pues uno compra que estas dos personas se criaron juntos y son hermanos. Y lo más sorprendente es que en una película donde tiene varios personajes con backstories trágicos, ellos son los personajes que se vuelven el corazón del filme. Y son los personajes por los que uno siente algo, que no me la malinterpreten, uno no va a llorar viendo esta película ni nada por el estilo. Yo estaba muy ocupado riéndome y sonriéndome mientras la veía, y emocionado por la acción, porque esto es un filme que ciertamente es más estilo que sustancia, pero está bien hecho. Y hablando de los personajes que tienen un backstory trágico, Andrew Koyi hace de Kimura, quien entra al tren en busca de venganza, y su padre es interpretado por el legendario Hiroyuki Sanada. Y sí, para satisfacción de Atabai TV tiene una escena a los Mortal Kombat. De hecho, probablemente en esta película pelea la misma cantidad de tiempo que peleó en Mortal Kombat. Y vamos a hablar de Benito, vamos a hablar de Bad Bunny. Su papel lo pudo hacer cualquiera, y normalmente cuando uno dice eso, se torna de manera respectiva y negativa, pero en mi caso no es así. Cuando yo digo que lo pudo hacer cualquiera, incluye a Benito, y creo que fue una estrategia brillante de parte de Sony y compañía en integrarlo a él, ahora que está en el peak de su carrera. Todo el mundo sabe quién es Bad Bunny. Y me pareció que hizo un trabajo decente, o sea, como dije, lo puede hacer cualquiera, y eso lo incluye a él. Él hace de un mexicano que también está buscando venganza contra el personaje de Brad Pitt. Y su introducción, probablemente es la mejor introducción de todos los personajes en la película, ya que funciona como un video musical. No piensen que de momento van a ver a Enrique Iglesias. Si no, algo bien estilizado en donde se utiliza a Bad Bunny de manera bien competente, a pesar de ser el actor con menos experiencia en todo el elenco. Muchas veces nos quejamos porque el cine comercial está falto de habilidad real, de craftsmanship, de artesanía. Esta es una película que técnicamente está espectacularmente hecha, y su libreto no se toma en serio a sí mismo. Donde único falla es que es demasiado largo, y se siente que se pudieron haber bajado del tren dos o tres paradas antes. Pero lo importante es el destino. Y a mí, yo estoy más que satisfecho con este filme. Me lo vacilo un montón. Me parece divertida. No, la encontré extremadamente entretenida de principio a fin. Si te gustan filmes como estos, te voy a recomendar estos cinco. Snatch, que ya lo mencioné. Reservoir Dogs. Cockshop. Kate. Y Train to Busan. Pero, no me queda más que decir sobre Bullet Train. Así que entre lo bueno, lo malo, y lo ok, yo le voy a dar una B menos. Pero, esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Si nos quieres apoyar dando la milla a esta de manera económica, lo puedes hacer en Patreon. Este fue Mac de CinePR y será... Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!